El viernes anterior, en una vivienda ubicada en la bonita de Pérez de León, se produjo un incendio. La casa pertenece a un colombiano, pero su nombre aún no ha sido dado a conocer. El cuerpo de bomberos se trasladó al lugar. Primero tuvieron algunas complicaciones para ingresar a la vivienda de dos plantas. Estar del despacho a un incendio estructural en una casa de dos plantas, la misma con fuego activo en su planta secundaria, con una afectación de 110 metros, dio un total de 430 metros cuadrados de construcción. El fuego fue en el segundo piso y los bomberos duraron unos 35 minutos para controlarlo. Se quemaron 110 metros cuadrados de 400 metros que tiene la casa. Complicaciones de acceso al lugar y la distancia más cercana de un hidrante aproximadamente a 4 kilómetros. Tuvimos un periodo aproximado de unos 35 minutos para poder dar control al incendio. Según testigos, un rayo al parecer cayó y provocó el juego, sin embargo, se investiga el caso. Un testigo del área dice que vio un relámpago caer sobre la misma, lo cual pudo haber sido lo que causara el 15 incendio. Un testigo del área dice que vio un alquil es un arco de 2 la misma, Un testigo de un alquil es un apartamento de un alquil es 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 un alquil.